Pucha, ¿cuál me llevo? Tú tienes el poder de elegir, elige esta No, la de la izquierda, o sea, la de la derecha Me están obligando, me la llevo las dos Oferta exclusiva con tu tarjeta Cama Americana Terzoflex, dos plazas, más asfaldo Más dos veladores, a solo 109.990 pesos ABCDIN